A pesar de que la luna no brille, mañana me dará igual, pues solo verte reír es lo que me hace feliz mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, daga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo niña ya te echo de menos, no imagino mis heridas y algún día te vas lejos. Quería... Por esto... Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quieran tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Y ojalá que nuestros ojos si brillen mañana. Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo juego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Y si preguntan por ti, solo diré que te vi en mis sueños una noche y solo sueño desde entonces para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Por mi vida, por mi vida, a tu lado. Gracias. Gracias.